Hola y bienvenidos a la lección 4 del módulo 3 del curso de emprendimiento cooperativo en la que vamos a iniciarnos en la gestión económica de las cooperativas. ¿Qué es el capital social de una cooperativa? Es una cifra contable de naturaleza variable formada por el conjunto de las aportaciones obligatorias y voluntarias de sus socios y asociados. Los tipos de capital social son el capital social mínimo legal, el establecido por cada legislación como mínimo indispensable para la constitución de la cooperativa y el capital social mínimo estatutario que es el decidido por los socios y establecido en los estatutos sociales. Debe ser igual o superior a legal, es un capital fijo. Las características del capital es variable por el principio de puertas abiertas en función de la incorporación o de la baja de los socios, tiene una variabilidad, no influye en el poder de decisión de los socios, cada socio tiene un voto y tampoco influye en el reparto del excedente que estará en función de la participación en la actividad cooperativizada. Las funciones del capital social de una cooperativa es una fuente de financiación de la misma y es una garantía frente a terceros. Los tipos de aportaciones que pueden realizarse son las aportaciones obligatorias que son las realizadas por los socios, son obligatorias las establecidos en los estatutos como aportación inicial y todas aquellas que con posterioridad a la constitución de la cooperativa sean acordadas por la asamblea general. Son aportaciones voluntarias las realizadas por los socios sin obligar a todos y por los asociados o colaboradores. Respecto a cómo se determinan los resultados, teniendo en cuenta que cada legislación tiene una regulación específica, trataremos sólo cuestiones generales y básicas. Distinguiremos entre resultados ordinarios cooperativos, son los propios de la actividad cooperativizada con los socios, los resultados ordinarios extracooperativos, son los propios de la actividad cooperativizada con los no socios y resultados extraordinarios propios de operaciones o acontecimientos esporádicos, ajenos a la actividad cooperativizada. La diferencia positiva entre ingresos ordinarios cooperativos y las deducciones por gastos se denomina excedente, mientras que el beneficio es la diferencia entre el resultado ordinario extracooperativo y extraordinario. El excedente es susceptible de ser objeto de retorno entre los socios. Del resultado ordinario positivo, un 20% se destina a la reserva, con un tope del capital suscrito. Y otro 5% se dota el fondo de formación y promoción. El resto es excedente. Los fondos obligatorios que debe tener la cooperativa, ya los hemos mencionado, son la reserva obligatoria, que es un fondo para la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, dado que tiene carácter irrepartible. Su importe será al menos igual al del capital social estatutario. Mientras no se alcance dicho importe, no se podrá dar otro destino a los excedentes y beneficios, abonar intereses o actualizar las aportaciones a capital. La reserva obligatoria se dota con las cuotas de ingresos de los nuevos socios, el porcentaje de los excedentes netos resultantes de las operaciones con los socios y los beneficios netos resultante de las operaciones con terceros no socios, además de los beneficios extraordinarios, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores. También se dota de las deducciones de aportaciones obligatorias de un socio que ha causado baja voluntaria, no justificada o expulsión y con la asignación que corresponde como consecuencia de la regulación del balance. En algunas legislaciones es así. Fondo de educación, formación y promoción cooperativa. Es el otro fondo obligatorio llamado de distinta forma en las distintas legislaciones. Es un elemento característico de las sociedades cooperativas. El destino o finalidad de este fondo es la formación y promoción del cooperativismo, además de actividades proclives al bienestar social y del entorno. Es un fondo irrepartible e inembargable. ¿Cómo se dota? Con el porcentaje de excedentes netos y beneficios que establezcan los estatutos o la asamblea general. En algunas legislaciones, además, con las donaciones y cualquier otra clase de ayuda recibida para el cumplimiento de los fines de dicho fondo. También con el importe de las sanciones impuestas a las personas socias. Muchas gracias por vuestra atención.